El viernes 8 de noviembre, pasado las 19 horas, en el marco de las actividades por celebrarse los 50 años de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario, eligieron a diferentes dignidades entre niños, niñas, jóvenes y señoritas, padres y madres de familia, al igual que docentes, bodas de oro rosarista. Ante la presencia de autoridades locales, provinciales, invitados especiales, estudiantes, padres de familia y ciudadanía en general, las expresiones de bienvenida por parte del rector de la institución, reverendo Luis Delgado Flores, dio las pautas de inicio al evento. 50 años que detrás dejan dueña y que nos invitan con la responsabilidad necesaria a asumir los nuevos retos. En ese marco, la comunidad rosarista ha preparado esta noche de gala, esa noche de fiesta, esa noche de humildad, pero también el reconocimiento de belleza en el que vamos a participar de la coronación de aquellos jóvenes y señoritas, de aquellos padres de familia, maestros, que nos van a representar. Y en ellos, cada uno de aquellos que hacemos la familia, la gran familia rosarista. El opening estuvo a cargo del grupo de coreografía del colegio Lasalle de la ciudad de Cariamanga. La primera aparición de candidatos y candidatas bodas de oro rosarista fue en traje de coreografía. La preparación y producción del evento de belleza estuvo a cargo de Richard Vélez, director de la Academia de Modelaje Riband Models. En esta ocasión un reto, preparar 28 niños de diferentes edades, en diferentes pasarelas, con diferentes estilos, lo cual permitió realmente el resultado final, un trabajo muy halagador, un trabajo donde los padres de familia se sintieron muy contentos y por sobre todo, todos los niños, los 28 niños participantes resultaron ser los grandes ganadores y las grandes estrellas de la noche. Previo a su segunda aparición de las y los participantes, el artista Staliparra hizo corear muchas canciones desde el escenario multicolor. De igual manera, Marco Luzuriaga hizo su presentación artística con lluvia de éxitos antes de la presentación del traje de gala del niño, niña inicial, niño y niña nivel preparatoria, bodas de oro rosarista. Se hizo la imposición de la banda y entrega de presentes Abrían Riscos, niño inicial, bodas de oro, Chris Lett Martínez, niña inicial, bodas de oro, Mateo Ramón, niño preparatoria, bodas de oro y Martina Trujillo, niña preparatoria, bodas de oro. A través de concurso en la red social Facebook eligieron a los niños Popularidad, Samantha Cuesta y Mateo Ramón. Hicieron su tercera presentación en traje de gala por parte de los participantes que serían electos por el jurado calificador que estuvo conformado por Mari Carmen Díaz, Miss Search Universal Loja 2019, Betty Cabrera, maquilladora profesional, Erika Martínez, candidata a Miss Gore Loja 2019, licenciado Ángel Puyaguari, docente de la Academia de Formación Sagrado Corazón. Después de responder las preguntas de rigor por parte de las y los participantes, el jurado calificador tomó su tiempo para deliberar, mientras tanto proclamaron a los maestros con mayor años de experiencia, a la licenciada Clara Cañar, maestra bodas de oro, y al licenciado Alonso Narváez como maestro bodas de oro. Me siento muy agradecido de Dios, Dios siempre me ha dado lo mejor, Dios ha hecho en mí, creo, un ser servicial para la humanidad, y a ello debo estar yo aquí. También se proclamó al padre de familia Rodrigo Chamba como papá bodas de oro, y a Olga Cueva como mamá bodas de oro. El jurado calificador entregó el siguiente resultado, lo cual eligió y proclamó a Melanie Figueroa Zaraguro como niña bodas de oro, Sebastián Ruález como niño bodas de oro. A mi truco, a la dedico a mis padres, porque fueron los que me han apoyado en todo esto, y adiós. Karen Michay, señorita bodas de oro. Yo pienso crear programas de desarrollo de la inteligencia emocional, para poder controlar las emociones, ya que una persona al llegar a controlar sus emociones, puede tomar decisiones acertadamente. Que todos los jóvenes continuemos siendo responsables, y siendo orgullosos de nuestros actos, ya que si somos videntes a un futuro, tendremos que tener algo en mente, entonces para construir un futuro, tendremos que estudiar, y si seguimos en nuestra unidad educativa, podremos cumplir con nuestros objetivos. José Valverde como joven bodas de oro rosarista. Me siento muy orgulloso de representar a todos los estudiantes como joven rosarista bodas de oro. Yo quiero inculcar a los demás estudiantes que se preparen, que sigan estudiando, porque aquí representamos todos los que se han destacado en diferentes ámbitos. Mi mensaje para todos ustedes es que sigan luchando por sus sueños, que nunca se queden cruzados de brazos, y que con la cabeza adelante siempre. La orquesta Que Combo cerró el evento con un espectacular show tropical y romántico.